Saludos, saluditos, ahora aquí está lo bueno Llegó el refrigerio para los chicos ¿A usted le dieron, princesa? ¿A la mía le dieron? ¿Ya le dieron a usted? Sí, le dieron Ah, ok Ahí están los chicos ya disfrutando de unas perritas deliciosas Y las balonitas de maíz Aquí está, saluita tachana repartiendo Y aquí la venta es súper rápida, ¿verdad? La venta es súper rápida aquí Rapidito, rapidito La larga es la de los globos Sí, correcto Aquí están las niñas esperando su globito ¿Cómo va la venta? Aquí, eso está buenísimo ¿Verdad que está bueno? No, no, no Tiene varios clientes esperando Excelente, mire cuántas clientes ven ¿Estás en fila? Tengo clientes Tengo clientes esperando Eso es bueno Eso es bueno Vamos, vamos Vamos, vamos Están aprendiendo cómo se hacen, miren Sí ¿Cómo se quedan viendo? Bien atentas están las dos Sí ¿Quieren aprender? ¿Quieren aprender a hacer cajitos? Sí Vaya ¿Ya cuántos años de experiencia de globoflexia? Aproximadamente de globo 10 años Ah, ok Sí Sí Sí, por el tiempo No se hacen otras figuras Sí Ah, por el tiempo Vaya que como viene mucho Y quiero y quiero Ajá Por eso ya se hace lo más rápido Sí, es cierto ¿En serio? Sí Pase Aquí está la mami aprendiendo también, ¿verdad? Ya va a estar Una espada ¿Una espada quiere usted? Sí Sí De la niña y de la bebé Van a pasar con el barril Sí Una espada quiere, mi amor Sí, vaya Ya se la van a hacer Sí Esta es la mejor Milla negra Milla negra Milla negra Mera, esperate, esperate La vaca ¿Vaya, chico? ¿Otra espada? ¿Es para? ¿Para qué? Ah, aquí viene alguien por un perrito Ay, ahorita, ahorita, bebé, ahorita ¿Qué edad tiene la bebé? Eh, no sé cuándo es Ah, ok Sí Quizás ni a los dos años llegas, soy bien pequeñita, ¿verdad? Sí, sí, creo que es ¿Dos? Ah, ok La de la rosana Están en competencia Voy hasta abajo Tranquilos, tranquilos, mi niño Tranquilos Aquí hay para todo, dice Pestañita Y ahorita te lavo, chelito Ahorita, mi amor Y aquí hay para el chelito Y esta verde, chelito Vaya Usted es un perrito Está bonita, la verde Hacete una para el verde ¿Cómo lo ve? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué es el chelito? Sí ¿Qué es el chelito? Y ahorita, déjenmelo, ya lo voy a hacer ¿Qué es el chelito? 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 Wow, o sea, le pidieron gusto Mira, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Pero todos se ven bonitos Todos se ven bonitos, sí ¿Qué es el chelito? ¿Qué es el chelito? ¿Qué es el chelito? ¿Qué es el chelito? Ahora sí va feliz el chelito Ahí va ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios ¿Qué es el chelito? ¿Qué es el chelito? Sí, mira, nos venimos ¿Cómo le va? ¿Qué es el chelito? ¿Casi no? No, gracias a Dios No, gracias a Dios Siempre luchando Disfrutando la tarde Sí, disfrutando la tarde Sí, bien lindas las niñas Sí, está bonita ¿Usted sí sabe la edad de ella? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo dos años? ¿Qué edad tiene? ¿Como dos años? Dos años Ah, ya Bien Está bonito Bueno Quiero ver En luna le celebramos ¿De verdad? Ah, pues sí Sí Está muy bien Bien linda Sí Está bonita Es de diciembre Que bueno Buenas, adelante Bienvenidos Aquí siguen llegando Justo a tiempo Buenas Bienvenidos Pasen adelante Buenas tardes Buenas Pasen adelante Dependiendose del suelo Dependiendose del suelo un poquito ¿Verdad? Sí Dependiendo del suelo Sí Hay figuritas para los niños Hay figuritas Espadas y perritos No, vamos a llevar Baje De acuerdo Bueno, ahí van los niños Están aprendiendo Están aprendiendo Están aprendiendo Están aprendiendo Así se aprende Así se aprende Así se aprende Dele A ver Vamos a reventarlos todos ¿Cómo va la venta? ¿Ya avanzó bastante? No le hunda No le hunda No le hunda No le hunda En la primera vuelta Ah vaya Bueno, se puso buena la venta de palomitas En la primera pinta Están ricas Bien Aquí están las niñas Aquí están las niñas ¿Están tienen palomitas todavía? ¿No le han dado? No Ya Sí ya ok A ustedes también le dieron palomitas Todos, ok Está bien, ¿verdad? siguen llegando los niños con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos para todos bendiciones hasta pronto